Otra vez, con aquí, calor. El calor es cómo pasa la temperatura o el movimiento ese que indica la temperatura de un cuerpo a otro. El calor es energía térmica en movimiento. Entonces, los cuerpos de aquí que no tienen calor, tienen energía térmica por la temperatura que tienen. Cuanto más temperatura tienen, más energía térmica tienen. ¿Cómo se mide el calor en julio? En julios y en calorías. Un julio son 0,24 calorías. Y una caloría son 4,18 julios. Es una medida realmente de energía, de capacidad que tienes de operarlo. Entonces, cuando yo voy a andar y me mide eso, que he gastado mil calorías, perdón, mil kilocalorías, lo que he gastado es energía, es la energía que gasto por ir andando. ¿Vale? ¿En qué se pierde la energía? En el movimiento. En el movimiento. Yo transformo la energía química del alimento que tomo, rompo ese alimento y lo convierto en... Energía. En movimiento. Uno. ¿Vale? ¿Dónde está esa acción? Si yo mezclo, vamos a suponer que mezclo... Carmen. ¿No te entendés, José Luis? 100... 10 litros de agua a 20 grados centígrados con la misma cantidad. 10 litros de agua a 60 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Este agua a 20 grados centígrados se está moviendo, pero se está moviendo lentamente. ¿Vale? 20 grados no se nos... pero dura demasiado agua. Mientras que el agua a 60 grados centígrados se está moviendo mucho más rápido. La flecha es mucho más larga. Porque se mueven más rápido. Cuando las mezclo, lo que pasa es que el movimiento que tienen esta de más se lo comunican al que tienen esta de menos. Y lo que queda son partículas que se mueven a una velocidad intermedia entre las dos. Van chocando y los que tienen más velocidad se lo comunican a los que tienen menos. Entonces, estos van más lentos, se empujan a estos y estos van más rápido. Así que al final lo que tengo es... ¿A qué temperatura creéis que se queda el agua? Si esta está a 20, esta está a 60. A 40. Justo a la mitad porque es la misma cantidad. Tendría al final 20 litros de agua por entregrado de centígrados. Entonces, el calor, la energía térmica del movimiento es esto. El movimiento que se transfiere de estas a estas. El calor de estas pasa a esta agua. Esta agua se calienta, tiene más temperatura. Y esta agua baja su temperatura porque sus partículas que se han mezclado ya van más lentas. Y de calor y temperatura son dos magnitudes físicas distintas, sí. Esta acaba a 40 y lo que le ha transferido es calor, que se calcula en caloría o en julio. Julio son formas de medir la energía. Cuando yo como, eso tiene una energía de tanto. Cuando yo la gasto, según lo que sea. Entonces, para ser delgado, lo único que hay que hacer es gastar la energía. Correr a hacer algo. Moverse.